¿Qué es Columbo? Columbo es un sistema de correo electrónico especialmente diseñado para gente con discapacidad intelectual que incorpora funcionalidades como la traducción de texto a texto simplificado y la traducción de mensajes a mensajes en pictogramas. También incorpora un programa de lectura de mensajes. En principio se dirige a personas con discapacidad intelectual que necesitan que los mensajes, por ejemplo, sean redactados en un lenguaje fácil de entender pero también podría ser extendido a personas con otro tipo de problemas como por ejemplo las personas ancianas. Lo principal de Columbo es que es un sistema muy fácil de operar pero más importante es que incorpora funcionalidades como la traducción de textos a textos simples y la traducción de oraciones a pictogramas. Pedimos vuestra colaboración para transformar el prototipo Columbo en una realidad. Por favor, ayúdanos.